Yair López es un artista jalisciense multidisciplinario cuya formación lo ha llevado de las artes a la ciencia y viceversa. Se especializó en primera instancia en el lenguaje multimedia, para después realizar una maestría en geofísica con especialidad en sismología. Esa línea de trabajo generó en él una gran fuente de inspiración, por lo que actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencias por la Universidad de Guadalajara. Esa sí que combina el error y los datos geofísicos con la poesía en la creación de piezas sonoras y audiovisuales. Fruto de una residencia artística en Escocia es que nace la pieza Libro Apócrifo de Premios, Un Gato y Un Cazador, con la cual Yair López formará parte del programa Sala Abierta del Museo de Arte de Zapopan. Y en el MAS, Sala Abierta, es un programa de exposiciones virtuales, justamente adaptada a los tiempos modernos que estamos viviendo todos ahora desde casa, ¿no? Y expongo esta pieza, que es una pieza audiovisual de casi, bueno, de más de 42 minutos. Tiene texto, sonido, todas las imágenes las grabé en Escocia y el sonido lo compuse entre Morelia y Escocia. La composición que se desarrolla en forma de libro cuenta la historia de un hombre y un gato llamado Hipocentro. El hombre colecciona con romanticismo los premios que el gato trae para él. A su vez, es un cazador y sus trofeos los organiza junto con los premios de Hipocentro. Libro Apócrifo de Premios, Un Gato y Un Cazador, podrá encontrarse en la página de más.zapopan.gob.mx, a partir de este jueves 7 y hasta el 21 de mayo. El artista Jair López nos habla de lo que busca ofrecer al público con esta propuesta audiovisual. Principalmente, pues, que vean la obra, ¿no? Que tener una retroalimentación con el público, siempre como artista, es una de las cuestiones más importantes que existen. Y, pues nada, ¿no? Mostrarlo, que se sumerjan en este espacio contemplativo, en estos paisajes, en estos recorridos, en esta masa gris entre poesía, sonido, música y experimentación audiovisual, ¿no? Eso es lo que yo ofrezco más que esperar, ¿no? Espero, pues, que mucha gente la visite y sea de su agrado. Señal informativa, Alicia Presa.